Música Buenas tardes, hoy es jueves 28 del mes de abril del año 2016 esto es 360 grados, su programa de 4 a 5 de la tarde donde recogemos una vuelta en redondo damos a través de las informaciones que se han producido en la mañana de hoy y a prima tarde y hoy es una fecha muy especial para la República Dominicana 28 de abril sabemos que durante un tiempo esta fecha ha sido dejado atrás en cuanto a lo que tiene que ver con las fechas patrias pero no hay duda de que el 28 de abril de 1965 es la ruptura de una época en la República Dominicana en cuanto al tema de las asonadas militares y el inicio de la construcción de este sistema democrático todavía imperfecto que tenemos que parte de un hecho bochornoso para los dominicanos y dominicanas como fue la segunda invasión del ejército de los Estados Unidos del cuerpo de marines de los Estados Unidos a la República Dominicana y hablamos de la segunda invasión porque la primera invasión de marines norteamericanos a un país independiente y soberano como es la República Dominicana se produjo en el 1916 de 1916 a 1924 hubo un momento incluso entre 1916 cuando los norteamericanos invaden Dominicana pero ya habían invadido Haití en 1914 y hasta el 24 tuvieron el poder militar de toda la isla de los dos países de Haití se retiraron en 1935 pues a partir de la ruptura constitucional del 25 de septiembre de 1963 porque la invasión tuvo como origen en primer lugar que la República Dominicana no pudo sostener su sistema democrático por una asonada militar por un golpe de estado militar que fue patrocinado por civiles porque quienes toman el poder el 25 de septiembre de 1963 son civiles aunque fueron apoyados por fuerzas militares que pusieron contra la pared al profesor Juan Bosch quien había sido electo en unas elecciones democráticas el 20 de diciembre de 1962 y es bueno hablar de estos temas porque el futuro se construye a partir de los aprendizajes del pasado yo siempre sostengo que el futuro no existe me da pena que alguna gente gaste su energía su dinero se gaste incluso anímicamente averiguando con personas que son incapaces como usted y como yo de mirar el futuro porque el futuro no existe el futuro lo construimos cada minuto cada segundo sin embargo el presente y el futuro se plantea como el resultado de acciones del pasado y lo que ocurrió en la república dominicana entre 1963 y 1966 es fueron unos episodios que nosotros siempre debemos recordar para evitar repetirlos primero unas elecciones democráticas apoyadas por todos donde se eligió a un presidente con vocación democrática como el profesor Juan Bosch y se dictó en el mes de marzo de el año 1963 una constitución garantista y democrática probablemente la más avanzada de América Latina en ese momento sin embargo un grupo de malos dominicanos decidieron romper esa estructura institucional y se implantó y se implantó en el país un régimen de facto un triunvirato porque estaba compuesto por tres civiles apoyados por militares después se convirtió en un diutumvirato ¿por qué? porque asqueados por una situación de corrupción por una situación de perversidades internas dentro de la oligarquía dominicana pues renunció uno de sus componentes y fueron siendo sustituidos lo que provocó al final una división de las fuerzas armadas que es un escenario en el cual se produce una asonada militar en contra del diumvirato o sea una rebelión militar que en principio estaba apoyada por todos pero que sin embargo por todos los militares fueron y dijeron que la iban a apoyar incluso el presidente de la cámara de diputados que fue quien asumió el poder porque el profesor Juan Bosch estaba fuera del país y la rebelión militar se produjo para restaurar la constitución de 1963 y el régimen de 1963 pues estos militares influenciados sobre todo por la embajada norteamericana que planteaban que los comunistas podían entrar a gobernar en la república dominicana y querían evitar lo que ellos decían era otra Cuba esto produjo una una confrontación entre dos bandos militares los que me están mirando que la mayor parte de ellos son milenials me imagino ni siquiera se enteraron de esto yo lo viví siendo muy pequeño y recuerdo como ahora porque soy nativo de la capital de la república como la primada de américa fue bombardeada así como ustedes lo escuchan como ustedes ven ahora que ocurre en siria o en algunos lugares de medio oriente fue bombardeada por aviones militares que tiraron bombas y ametrallaron a civiles y a otra facción militar y recuerdo también siendo muy pequeñito porque nunca se me van a olvidar los disparos que se escuchaban en toda la capital dominicana pues esto trajo como consecuencia la invasión de nuestro suelo por parte de los norteamericanos que llegaron al país con una un pretexto público como siempre ellos dijeron que venían a la república dominicana a salvar las vidas de los norteamericanos que estaban aquí que estaban en peligro según ellos comenzaron a enviar helicópteros a lo que hoy es una parte del parqueo del hotel el embajador era un campo de polo en esa época o sea un sitio bastante espacioso al final terminaron desmontando de los barcos 42 mil marines que hicieron una llamada zona de seguridad que produjeron y permitieron una matanza indiscriminada en lo que se llamó la operación limpieza de la zona norte de la ciudad de Santo Domingo porque de todo tenemos que acordarnos esto fue protegido por las botas norteamericanas por los soldados norteamericanos que estaban en el país que dividieron la ciudad en dos la zona norte de la capital donde también habían rebeldes pues estos fueron cazados como pajaritos los que eran capturados vivos todavía todavía está la fosa en el cementerio de la máximo gómez donde los fusilaban y los que no eran capturados vivos entonces o eran muertos en enfrentamientos a tiros o tenían que ir retirándose hacia la parte sur de la ciudad de Santo Domingo donde quedaron enclaustrados en 50 60 cuadras un espacio que iba más o menos desde la calle Caracas en Villafrancisca hacia abajo hasta el mar cruzando por los barrios de San Antón y una parte del barrio de Gascue eso fue lo que ocurrió y esas vistas que tenemos ahí que nunca las quisiéramos ver más en nuestra vida en este país son las vistas de soldados norteamericanos que se dedicaron desde que llegaron a matar a dominicanos incluso un francotirador muy famoso no sé si ustedes se recuerdan digo lo tienen que recordar porque todo el mundo lo usa yo no sé si los muchachos aquí en el piso conocen la expresión están tirando de los molinos me imagino que sí que cuando pasa algo uno dice bueno están tirando de los molinos ¿a qué se refiere eso? a un francotirador como la película que vimos hace poco que se llama a sí mismo el francotirador por esta vez en Irak que en los hilos de los molinos dominicanos esas estructuras altas que están en la ribera este del río Osama lo encaramaron desde que llegó y no se sabe la cantidad de muertos que tuvo en su espalda este señor que al final lo mataron en la guerra de Vietnam porque esa era la época y la 42 división aerotransportada que fue esa la que principalmente tomó el papel primario en lo que fue la invasión a la República Dominicana Justicia de Dios fue diezmada también en Vietnam o sea fue enviada a Vietnam como parte de la invasión que tenía el gobierno de Lyndon Johnson a ese país del sudeste asiático y también fue una gran parte de ella muerta por los norvietnamitas y el Vietcón no hay dudas de que por eso quisimos tener todo este tipo de imágenes eso es lo que ustedes ven ahí son norteamericanos francotiradores en territorio dominicano quizás muchas personas ni siquiera se imaginan que situaciones así ocurrían o habían ocurrido porque son hechos que ni siquiera son debatidos o sea yo recuerdo que siempre cuando chequeaba los libros de historia de mis hijos en la escuela nunca se llegaba a los años 60 y 70 esos son francotiradores con metralletas que fueron enviados a la república dominicana a intervenir en nuestro país y por eso nosotros decimos que este hecho hay que recordarlo hechos como estos tienen que ser enseñados porque así como los Estados Unidos no tienen ningún tipo de derecho ni tenían en ese momento tampoco de intervenir en nuestros asuntos nosotros con la división que hubo en esta sociedad con un estallido de violencia entre hermanos dominicanos que no pudimos dirimir nuestras diferencias por métodos civilizados llegamos a ver este tipo de situación pues hoy 28 de abril se conmemora porque no se puede celebrar la segunda invasión de los Estados Unidos a la república dominicana en el siglo 20 desalojaron el país en el año 1966 después que se produjo un proceso electoral que ganó el presidente Joaquín Balaguer y dejaron la violencia implantada en esta tierra porque a partir de ahí a pesar de que se votó y había un régimen constitucional siguieron muriendo dominicanos y dominicanas a manos de agentes extranjeros y nacionales en una confrontación en medio de la guerra fría que en este momento nosotros planteamos que es inexplicable pero que en aquel momento era parte de la cotidianidad dominicana por eso quisimos dedicar tanto tiempo al inicio aquí del programa 360 grados a un hecho histórico que no debe ser olvidado y que debe ser aleccionador para todos nosotros los dominicanos la patria no se defiende con la boca hay muchos que quieren defender la patria con la boca nada más y hablar de nacionalismos y hablar de soberanía solamente enfrentando a los haitianos no la patria se defiende enfrentando a cualquiera que quiera conculcar la soberanía nacional no importa de donde venga entonces no es solamente el tema haití hay muchos otros temas que tienen que ver con la intervención directa en los asuntos de este país a los cuales también tenemos que ponerle frente bueno y para venir al patio dejar el pasado venir al presente un presente bastante aburrido en cuanto al tema electoral o sea parece que como no tenemos muchas noticias en cuanto al tema electoral porque las encuestas lo único que dicen es que las elecciones están definidas están one side como se dice en el argot beisbolero imagínese usted si usted va a un partido de beisbol y en el segundo inning hacen nueve carreras en contra de su equipo que usted va a hacer prácticamente se duerme porque aparte de eso no hay un deporte más bueno debe haber más pero el beisbol es un deporte aburrido el beisbol es un deporte en el cual usted puede comer cada entre inning y engordar como 10 libras en solamente nueve y si usted va y a su equipo le hacen nueve carreras en el primero o segundo inning usted o se va o se dedica a otra cosa y con la risa que algunos quizás me están mirando yo digo quizás se dedican a mirar las bailarinas de los equipos en el caso dominicano porque en los estadios en los Estados Unidos se ven pero desde muy lejos y lo cierto es que ahora el tema es el conteo electrónico contra el conteo manual o sea ya estamos en el final de las elecciones aquí ya nadie habla de otro tema que no sea conteo electrónico contra conteo manual pues en el día de ayer el partido revolucionario moderno envió una comunicación a la junta central electoral donde pide que se produzca en un conteo manual de los votos y no se use el conteo electrónico a mi juicio eso no es más que un ejercicio de analfabetismo informático y un ejemplo de por donde anda la cabeza de cierta gente en este país que se precia de ser moderno quizás se acuerdan como dice algunos que dicen el que solo se ríe de su picardía se acuerda quizás se acuerdan de lo que ocurrió en las elecciones pasadas que no tuvo nada que ver con transmisión de datos donde en un informe post electoral la junta central electoral de ese entonces que es la misma de ahora habló de que tuvo que contratar a una agencia protectora de datos protectora de hackeo de datos de sistemas inglesa inglesa para que porque los servidores de la junta central electoral iban a ser bombardeados con millones de informaciones para tratar de hacer que se cayeran cosa que ocurrió y esos datos fueron transmitidos desde méxico y desde el este de europa porque se intentaba atrasar lo que era la emisión de los boletines de la junta central electoral la respuesta al pedido del partido revolucionario moderno la dio hoy el presidente de la junta central electoral el doctor roberto rosario que dice vamos a convocar al pleno y cuando convoquemos al pleno entonces el pleno que es el único organismo con capacidad legal para tomar una decisión que tome la decisión o sea si nosotros tenemos una sociedad que es incapaz de poner en funcionamiento una cantidad de escáneres para contar 300 boletas en cada lugar donde se vote este es un país que prácticamente habría que cerrarlo entonces a mí no me hablen de modernidad de qué modernidad estamos hablando si no somos capaces ni siquiera de ponernos de acuerdo para que pasen enfrente de todos los miembros de un colegio electoral porque esto hay que aclararlo porque porque la mecánica de cómo funciona un colegio electoral no tiene necesariamente que ser entendida por el pueblo llano a pesar de que vamos a votar cada dos años ahora cada cuatro cuál es cómo funciona un colegio electoral lo primero es que legalmente la junta central electoral cada día de elección se desdobla en una cantidad igual a los colegios existentes es decir como el 15 de mayo vamos a tener casi 16 mil colegios electorales eso que se llama junta central electoral se convierte en 16 mil juntitas electorales en todo el territorio nacional ¿por qué? por su composición la composición de la junta central electoral se replica en 16 mil centros un presidente un secretario vocales y lo más importante representante de los partidos políticos que participan en el proceso y yo escucho algunos candidatos de los ocho candidatos que hay y que se presentan en la boleta hablando de que quieren conteo manual y la inmensa mayoría de esa gente ni siquiera tiene posibilidad de poner un delegado en una junta electoral porque no tienen militancia no tienen 16 mil personas para ponerla ahí y ellos lo saben y me están mirando y lo saben ¿de dónde el APD va a sacar 16 mil miembros cuando sacó 5 mil votos en las elecciones del año 2012? vamos a ver ¿de dónde va a ser un operativo electoral? ¿de dónde el IAV sin el PQDC va a meter 16 mil personas como delegados en los colegios electorales? no tienen gente ni la ni Alianza País tampoco tiene gente para eso eso quedará en delegados sueltos de varios de estos partidos pequeñitos y el PRM que no ha podido montar un operativo electoral ¿por qué? porque el PRM es la Alianza Social Dominicana transformada en este partido y en esta transformación que lo que tiene es un año ustedes van a ver el desorden que va a ser eso entonces esa gente lo que quiere es que volvamos al látex y papel de antes ¿para qué? para que haya un atraso en cuanto a la emisión de boletines y digo yo ¿y cuál puede ser el objetivo? y como médico lo que pienso es que les gusta la agonía larga dicen que hay personas que cuando se están muriendo les encanta la agonía larga a los familiares porque ahí pueden hablar muchas cosas incluso hasta de la gerencia será y la gente del PRM cuando se opone y plantea un conteo manual en esas 16 mil juntitas pequeñas donde ellos deberían tener un delegado ¿por qué deben tener un delegado ahí? y la mecánica es esta usted abre la urna y esta es la boleta esta es la boleta esta es la boleta ¿verdad? entonces esa boleta usted se la enseña a los delegados mire mire la boleta tan 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 este es el equipo este que está aquí el equipo que debe escanear y usted la pone ahí hace pasa por ahí y el equipo lee el lugar donde se hizo la marca y esa lectura la transmita a una base de datos es tan sencillo como eso entonces en un mundo tan complicado desde el punto de vista informático y tan fácil que es hacer eso entonces ¿cuál es el afán? el afán debe ser que volvamos a amanecer hasta las 3 de la mañana 4 de la mañana para ver a qué para declarar el ganador que estamos segurísimo que será el presidente Danilo Medina porque el problema ya no es el tema de las candidaturas nacionales aquí el que no sepa que Danilo Medina y Margarita serán reelectos el próximo 15 de mayo es porque no vive en la República Dominicana la oposición política en este país ni campaña está haciendo está apareciendo en medio de comunicación pero yo que salgo a mirar al interior del país me doy cuenta ni siquiera están haciendo campaña el problema se centra en los candidatos locales y muy especialmente en los diputados ese es el problema que hay un manejo de parte de la cúpula de los partidos para beneficiar candidatos a diputados preferidos que no necesariamente son votados en forma preferencial por los electores porque cuando ustedes escuchan que toda esta elección es muy compleja la complejidad de la elección está en la boleta C porque leer por quien usted vota en 26 creo que son casillas entre 8 o 9 candidatos eso es una tontería eso lo hace cualquiera leer en la boleta B por quien usted vota para alcalde cuando los regidores se eligen por arrastre eso también lo hace cualquiera el problema es cuando usted le ponen el candidato a senador y le ponen al lado como en el caso de la circunscripción 1 donde yo voto en la capital 6 caras diferentes o sea 7 caras en una boleta esa es la complejidad de estas elecciones y por eso son elecciones inéditas y por eso se necesita un sistema rápido de conteo que sea fiable que plantea el PLD en boca de su secretario general que también es candidato a senador por la capital Reinaldo Pared que cuenten como quiera porque la verdad es que ya tenemos como un mes que se yo 12, 13, 14 días embromando con la forma de la contadera que como es que se va a contar la respuesta del PLD es esa y la respuesta del PLD también hay que llamar la atención a esto viene desde Nueva York el ex presidente de la república y presidente del PLD Leónel Fernández anda por Nueva York no sé si ustedes se han dado cuenta y en el día de ayer leímos la agenda del presidente Danilo Medina que es el candidato del PLD y no incluye salir del país o sea que quien ha mandado a hacer campaña a Nueva York donde se vota al exterior donde se vota es al presidente del PLD tuvo una reunión allá que está reseñada en la prensa de hoy donde estuvo acompañado de Eduardo Selman quien es el cónsul general de la república dominicana de Nueva York y miembro del comité político del PLD y el presidente del PLD de Nueva York nuestro amigo Corto Real pues que plantea Leónel como para que nadie se equivoque que vote en morado entero esa es la respuesta del PLD a una situación en la cual el PRM quiere armar un problema en cuanto al tema electoral incluso aquí hay personas que son candidatos de partidos pequeñitos porque esa es otra cosa aquí todo el mundo habla a nombre de todos nosotros pero cuando le cuentan los votos son partidos pequeñísimos tan pequeñísimos que hay que buscarlo con un microscopio o con una lupa para ver la cantidad de gente que tiene y ustedes ven que solamente hacen actividades en lugares raros porque son incapaces de movilizar gente ahora ruidosos y medio pues ya hay gente hablando de esos partidos pequeñísimos que hay que propiciar si hay que aprobar el voto manual para evitar una crisis postelectoral estamos oyendo ¿verdad? a donde está llegando cierta gente para evitar una crisis postelectoral aquí no va a haber ninguna crisis postelectoral porque yo no sé si ustedes recuerdan una pelea entre Paquiao y Márquez estoy seguro que los muchachos si les gusta el boxeo se van a acordar tenían a Paquiao venía como ganando pero a Márquez se le ha zafado un trompón que tumbó a Paquiao que puso a la mujer a llorar creyendo que lo había matado no va a haber crisis postelectoral porque al candidato a la oposición lamentablemente para él le van a dar un knockout en la media vuelta volvemos con las noticias internacionales en las noticias internacionales hay una noticia que yo quiero hacerme partícipe de ella con los que tratan tanto este tema y a quienes les había advertido de que la república dominicana no estaba involucrada en el día de hoy fue imputado el publicista Joao Santana y su esposa Mónica Moura en Curitiba fue imputado de estar implicado en la trama de desfalco a Petrobras donde también fue imputado en el día de hoy uno de los hombres históricos del partido de los trabajadores de Lula y Dilma Joao Bacar Ineto que era el tesorero del partido de los trabajadores para las diferentes campañas en que se ganaron esas elecciones cuatro elecciones consecutivas ganó el PT junto con un grupo de aliados de que se acusa a Joao Santana y a su esposa de haber recibido dinero procedente del desfalco de Petrobras que es la compañía petrolera brasileira a través de la empresa Odebrecht que Odebrecht repartió y estoy mirándolo aquí directo en la prensa brasileña que Odebrecht repartió quien lo quiera lo puede buscar tanto en Foja de Brasil de Sao Pablo como en el periódico O Globo todo está ahí repartió una suma de 22.5 millones de reales que equivale a 6 millones de dólares de los cuales Joao Santana y su mujer su empresa de publicidad recibió aproximadamente 3 millones de dólares a través de empresas en el extranjero y estas empresas en el extranjero pagaban también para que Joao Santana asistiera a candidatos que no eran de Brasil ahora a quienes mencionan y lo dijimos y lo pueden buscar el presidente Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela el presidente de Angola José Eduardo Santos en ningún lado en ninguna noticia aparece la República Dominicana y se lo dijimos lo que pasa es que aquí hay personas que no investigan y se hacen eco de situaciones en las cuales no han hurgado y eso se llama hablar por boca de ganso ahí están todos cogidos ahora muy especialmente los que insistían en que sí que Joao que Joao ahí está hoy fue traducido a la justicia él y su mujer ¿por qué? por pagos indebidos a través de Petrobras de dinero que fue desfalcado a esa empresa estatal brasileña y que se pagó según la acusación porque hasta que un juez no diga que es culpable nadie puede decir y señalarlo con el dedo de que hay culpabilidad en este caso como tanta gente escribe permanentemente y le dice el capo pero por favor sea un poco más serio amigo si usted no investiga no hable hasta que ese señor no sea juzgado y lo saben los abogados y hay una sentencia firme es una situación en la cual está imputado ahora se le acusa de financiamiento irregular a través de Petrobras para las campañas de Dilma de Nicolás Maduro y Hugo Chávez tan defendidos aquí y que ni siquiera se menciona en los miles de Twitter que alguna gente pasa permanentemente por esa red social en forma irresponsable y la campaña de una persona que es un dictador en Angola tiene 30 años en el poder el presidente Santos en Angola entonces de donde sale que contratar a un asistente o a un asesor de campaña es un delito y que tiene que ver eso con la República Dominicana absolutamente nada ahí está la acusación está publicada en el día de hoy lo que pasa es que a los que les gusta echar lodo encima de los demás sin investigar pero brincan inmediatamente cuando se habla de ellos porque se han dedicado a hacer una campaña tratando de vincular a este señor en forma directa con la campaña del partido de la liberación dominicana en la República Dominicana pues ahí está la acusación la pueden buscar está en O Globo está en Fonjado Sao Paulo está en la revista época está en la revista bella y para los que quieren saberla en español también está en el país ahí está se los dejo de tarea a los que viven averiguando cosas y siguiendo en Brasil bueno pues la presidenta Dilma está prácticamente fuera del poder en el conteo que se hace en el día de hoy ya se nombró la comisión de 21 miembros que va a determinar si lo que ocurrió en la Cámara de Diputados tiene algún tipo de sustento para ella ser entonces traducida a lo que es un juicio político por parte del Senado brasileño la semana próxima se van a reunir los miembros de esta comisión pero el conteo que lleva la prensa brasileña habla de que de 81 diputados perdón senadores recuerde que en Brasil es una república federal es decir los estados tienen poder y en esa república federal cada estado envía tres senadores al senado brasileño pues de los 81 miembros hay 50 que están a favor del impeachment hay 50 que votarán porque Dilma sea traducida a un juicio político hay 21 en contra y hay 10 que están ni que sí ni que no en este momento eso significa que en el mes de mayo y ya la semana que viene estaremos en mayo probablemente a mediados de mayo o a finales de mayo ya tendremos una votación directa en el senado de Brasil y la presidenta será suspendida en funciones como presidenta de Brasil con el problema de que el vicepresidente Michel Temer también está con problemas de corrupción y al mismo tiempo se está activando el juicio que se le debe hacer al presidente de la cámara de diputados al señor Eduardo Kunja Eduardo Kunja quien fue quien lidereó la votación que todos vimos por lo menos en mi caso la vi completa y en vivo porque dicen en mi caso a veces yo soy medio masoquista completa y en vivo alrededor de 6 horas votando y personas hablando pues el que lidereó esto que es el presidente de la cámara de diputados que pertenece al partido del movimiento de la democracia brasileña PMBD que es el partido bisagra de Brasil desde que Brasil comenzó a salir de la dictadura o salió de la dictadura que tuvo una primera elección pues el PMBD ha sido parte del gobierno unas veces aliado con el centro otras veces aliado con la izquierda el PMBD es el responsable de que Dilma sea la presidenta hoy día porque si no hubiera ido aliado a Dilma este partido Aesio Neves fuera el presidente de Brasil pues esta es la situación de Brasil y de aquí nos vamos entonces a los Estados Unidos porque en los Estados Unidos se está produciendo lo que muchos consideramos que iba a comenzar a suceder el candidato precandidato no todavía pero el candidato republicano Donald Trump tan combatido por el establishment del partido republicano el llamado Great Old Party porque es el partido más antiguo de los Estados Unidos es un partido que existe desde la misma fundación de la Unión Americana en 1776 recuerde que el partido demócrata se funda en el siglo posterior en el siglo 18 el que inicia la era de la democracia norteamericana una novedad en la época el primer presidencialismo del mundo el primer presidente del mundo fue George Washington no existían presidentes antes de esto y este equilibrio de poderes que se da bueno gran parte de esto se fundamenta en el llamado Great Old Party o gran viejo partido que el partido de Abraham Lincoln pues Donald Trump fue a Washington y ya comienzan a alinearse los senadores y los jefes del partido republicano ya comienzan los que lo insultaban hasta hace muy poco tiempo a buscarle el lado incluso hay un senador el quien es el jefe de la mayoría republicana en el senado Sean Connick que había llamado prácticamente idiota a Donald Trump hace un tiempo y ahora dice que Donald Trump podría hacer un cambio nunca visto en el mapa político de los Estados Unidos y yo estoy con él yo estoy con él porque hay una situación que se da en los Estados Unidos que podría variar con la presencia de un blanco ultraderechista millonario no millonario multimillonario y un ejemplo de lo que es la construcción de alguien en una sociedad que vende el sueño americano pónganle atención a Donald Trump va a competir con una candidata que tiene una tasa de rechazo de alrededor en promedio del 55% él tiene una tasa de rechazo del 63% cómo puede variar eso en una campaña electoral yo creo que muchísimo pónganle atención a Donald Trump porque ya se nota en el partido republicano que es una realidad pero mientras hacemos esto nosotros volveremos mañana aquí en 360 grados que pasen un feliz resto de la tarde de la tarde de la tarde de la tarde